y que bueno que nos acompañan Rosy y Juan Rivera en los estudios de la primera hora bienvenidos Gracias Buenas días, un poco de velados por supuesto pero traen una invitación bien importante porque se ha hablado muchísimo de Jenny Vive 2015 en Long Beach Chá el próximo 2 de julio y aparentemente es un festival de muchas horas Si, lo estructuramos para que sea un evento familiar completamente, va a haber carnaval de feria, las atracciones para niños de feria, vamos a tener un karaoke para los fanáticos, para los imitadores que quieran cantarle a mi hermana un par de horas queríamos lanzar globos pero por cosas de del ambiente no lo permite entonces como a las 4 o 5 de la tarde tal vez vamos a lanzar mariposas vamos a regalar pastel para los fanáticos, cantarle las mañanitas a mi hermana el happy birthday no y hablen un poquito del elenco porque es un elenco de lujo si exacto amigos de ella, colegas como Chuy Lee Sarraga que llegaban a su cumpleaños cada año ahí lo hacíamos en la casa de Jenny pero él cantaba como si había miles y miles y esa tradición sigue de que Chuy Lee Sarraga va a estar Becky G que es una niña que va subiendo que Jenny queremos como darle a todos los artistas nuevos como Becky G no un lanzamiento porque ella se lanzó sola pero como una bienvenida al ambiente y queremos seguir haciendo eso apoyando a todos los nuevos jóvenes que van cantando y estos artistas van a interpretar temas de su hermana? así es, queremos que obviamente que sea de beneficio para todos por ejemplo la banda Recoditos va a cantar 3 temas de ellos 4 temas de ellos y luego van a cantar 2 de Jenny este Regulo Caro va a cantar 4 temas de él y 2 de Jenny Fidel Rueda va a ser lo mismo Fidel Rueda, mi hermana fue fanática de la música de Fidel Rueda por mucho tiempo de un tema llamado vaciando botones y por supuesto el gran ausente no lo podemos odiar es Lupio Rivera que el lunes en la madrugada publicó este video en Facebook que esta mañana tenía ya 341.454 visitas ha causado por supuesto muchísima polémica un video de 9 minutos esto es lo que él dijo sobre no estar ahí simplemente porque no me gusta la hipocresía yo no puedo llegar a un escenario ante miles de personas y fingir una sonrisa no puedo llegar a un lugar y demostrar que estoy feliz cuando realmente estoy incómodo han hablado con él después de este video cuáles son sus pensamientos cómo están sus corazones qué le responden a mí lo que más me gustó es la música de fondo que le pusieron es una película de acción y todo el rollo es la primera vez que yo veo el video yo había decidido por decisión propia no verlo cuando yo tengo que enfocarme en trabajar me enfoco en lo positivo me enfoco en lo que es el punto final y esto para mí es darle un cumpleaños hermoso a mi hermana ella toda la vida me dio fiestas de cumpleaños ustedes saben lo compartimos dos y tres y digo ahora es mi turno del resto de mi vida darle los mejores cumpleaños para que sus hijos estén bien en este aspecto para que sus fanáticos estén bien tú sí lo viste Juan porque a ti en especial o sea te acusa de cosas muy serias le seré sincero no quiero tocar mucho el tema porque se me hace una falta de respeto estar cubriendo algo de mi hermano quien no va a asistir cuando hay tantos talentos hay tantas personas que están aportando a este evento hay cosas más importantes que los problemas familiares para este evento o sea es una injusticia para Recoditos Chuli Zárraga Regulo Caro hablar de mi carnal cuando ellos están regalando su talento su tiempo su presentación la cosa pero no quieres que esté teñido tampoco de duda y de esta controversia va a haber una plática con él porque te acusa de cosas como por ejemplo inventarte fans y poner mensajes cosas muy serias eso lo podemos hablar nunca me he escondido de cualquier cosa de nada hablo de las cosas muy transparentemente lo podemos hablar el 3 de julio si gustan el 4 para que yo tenga por lo menos mi día el 3 de mi hermanita entonces lo hablaremos después ahorita me quiero enfocar por ejemplo no hemos tocado el tema de a donde van los ingresos New Life Beginnings que este evento es de bendición para las mujeres para recordar fondos estamos hablando de mi carnal Lupeillo y no de la causa y eso es lo que queremos evitar porque es un evento benéfico para la gente de la fundación de mi hermana que ella la abrió para ayudar a mujeres abusadas y madres solteras entonces prefiero tocar esos temas las cosas positivas lo bueno y los dramas los dejamos para después y claro que es muy importante y no queremos quitar importancia a esto pero la dinastía Rivera es tan respetada esperamos que puedan de verdad limar esas asperezas porque son una familia también tan cristiana esperamos que haya una reconciliación Rosy Juan de verdad gracias por estar con nosotros y recuerden el 2 de julio allá en Long Beach gran celebración Jenny vive 2015 así es los esperamos